Hola gente que tal, como les va, espero que todo perfecto, mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales en esta ocasión les traigo un video muy importante porque les va a servir en el caso de que pierdan su teléfono, que lo extravíen y si alguien lo encuentra pues va a poder acceder a toda nuestra información de Google así que aprendamos a como cerrar sesión de Google en otros dispositivos desde nuestra PC esto tuve que hacer yo porque el otro día perdí el celular pero gracias a Dios lo recuperé una vez hagamos esto nadie va a poder acceder a nuestra cuenta desde el teléfono extraviado ok, bueno estamos en Google Chrome, hacemos clic en nuestra foto de perfil o en la imagen con nuestra inicial, con la inicial de nuestro nombre hacemos clic ahí y luego en gestionar tu cuenta de Google mientras se carga la página quiero aprovechar para pedirles que se suscriban que me dejen su like, comenten, comparten el video y si desean aprender más cosas sobre Google Chrome aquí les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan, pues para eso bueno una vez en esta página, aquí en la lista de la izquierda miren, hacemos clic en seguridad, aquí ahora bajamos un poco hasta encontrar la opción tus dispositivos aquí podemos ver donde hemos iniciado sesión hacemos clic en gestionar todos los dispositivos aquí miren, hacemos clic ahí en este caso yo tengo iniciada esta sesión que es la de Windows y aquí abajo tengo la de mi teléfono J7 del Galaxy suponiendo que yo haya perdido ese teléfono pues tengo que cerrar la sesión hacemos clic en el dispositivo que queramos y ahora lo único que hay que hacer es dar clic en cerrar sesión hacemos clic nos pregunta si queremos cerrar la sesión y nos dice se quitará el acceso a tu cuenta de Google en este dispositivo como les decía para que nadie pueda entrar desde el teléfono en el caso de que lo hayamos perdido o también si creemos que alguien está usando nuestra cuenta de Google en otro dispositivo que no sea de nosotros ok y lo último que queda hacer es dar clic en cerrar sesión obviamente y listo clic en aceptar y fíjense ahora sesión cerrada ya nadie va a poder entrar a esa cuenta desde ese dispositivo al menos que tenga la contraseña para más seguridad yo les recomiendo que cambien la contraseña muchísimas gracias por ver el vídeo ya saben se suscriben me dejan su comentario su like comparten el vídeo y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau